Shalom. Cada día que despertamos, iniciamos un nuevo ciclo en la creación divina. Fíjense qué lindas palabras las de David. Navshí Kamaleha, mi alma está sedienta de ti, le dice el rey David a Hashem, a Dios. ¿Cómo y dónde encontrarlo? Bueno, miren, hay respuestas muy simples. En el trabajo, en la familia y en servicio a Dios, mostrando el amor a todos los seres vivientes, hombres, animales y plantas. Es un camino muy simple, muy sencillo, pero que necesita de tu compromiso. Que tienes muchas ocupaciones, siempre las vas a tener, porque tu centro está orientado, desde que nacemos, hasta que nos vamos de este mundo, al encuentro con la paz, con la plenitud y con la inmensidad del amor divino. Escucha las palabras de Yeshua, el Mesías, que dice Porque el obrero es digno de obtener todo su sustento. Entonces, vive libre, feliz, cumpliendo con todo aquello que Dios nos pide, que es muy sencillo, y entonces verás cómo te sorprende el mismo Creador en todos tus caminos.